muchos nombres propios en esta interesante jornada de jueves en los mercados en primer lugar tenemos que hablar de telefónica pero también de día de repsol y gas natural e igualmente de los ecos de las actas de la última reunión de la reserva federal todo esto hace que el ibex 35 en estos momentos esté haciéndolo bastante mejor que el resto de las bolsas europeas eso sí sube moderadamente en torno a un 0 15% y se sitúa por encima de los 9.800 puntos pero es que el resto de las plazas del viejo continente están cayendo de media a estas horas alrededor de un 0 4 0 5% empezando por telefónica sube en estos momentos casi un 4% después de comunicar un incremento de su beneficio en 2017 del 32,2% un resultado que ha gustado a los analistas porque aunque se ha visto afectado por el efecto divisa y aunque también se ve cierta debilidad en españa lo cierto es que las cuentas han sido mejor de lo esperado además telefónica ha confirmado su dividendo para 2017 ha dado los detalles del dividendo de 0,40 euros para 2018 y además ha dado los objetivos para 2018 unos objetivos que los analistas consideran optimistas y señalan que están por encima de las previsiones en cuanto a día ha publicado una caída en el beneficio de 2017 también una caída en sus ventas y en los márgenes eran unos resultados flojos que ya se esperaban y la compañía se ha comportado hoy de manera muy volátil en bolsa a primera hora se situaba como el peor valor del ibex 35 poco después se ponía plano y después empezaba a subir con fuerza y en estos momentos ya sube más de un 3% uno de los asuntos destacados es que su nuevo accionista de referencia el nuevo accionista principal de día letter one ha pedido dos puestos en el consejo de administración y los analistas valoran que esta entrada en el consejo de administración podría traer cambios en un modelo de negocio que consideran que está un poco cansado por decirlo de alguna manera un poco debilitado en cuanto a gas natural y repsol la petrolera ha anunciado la venta del 20% de gas natural a cvc era una venta anunciada en la que se venía hablando a lo largo de las últimas semanas y tenemos a estas horas a repsol subiendo levemente y a gas natural subiendo un 1,5% respecto a estas actas de la última reunión de la reserva federal a la que a las que nos hemos referido hace un momento ayer wall street se daba la vuelta y cerraba con caídas después de unas actas que se muestran optimistas considerablemente optimistas respecto a la evolución económica de eeuu y que hablan de una política monetaria más firme esto se ha interpretado como mayores subidas de tipos o subidas de tipos más rápido de lo previsto y a la renta variable como saben esto no les gusta demasiado por lo tanto y se habla mucho de estas actas de la reserva federal de hecho james boulard el presidente de la reserva federal de san luis ya ha advertido de que subidas de tipos más rápidas de lo previsto podrían traer problemas para la economía esto es lo más destacado en estos momentos los futuros de eeuu por cierto están planos cotizan con signo mixto vamos a ver qué ocurre hoy al otro lado del atlántico y cómo afecta a las bolsas europeas las bolsas europeas Gracias por ver el video.